Hola Eileen, ¿cómo estás? Yo soy la fan infiltrada. ¿Te acuerdas de mí? Claro, ¿cómo no me voy a acordar? Hola Eileen, ¿vienes para el casting también? Yo quiero hacer casting de la novela. No, ¿cómo crees? No, vengo a apoyar a todos los niños, esta maravillosa oportunidad que les está dando Telemundo, a todos los actores jóvenes, a toda la gente que quiere estar en las novelas de Telemundo, que son las novelas que se están haciendo ahora con una gran realidad, con una gran verdad en sus historias y de verdad estoy aquí para apoyarlos, para darles mucho ánimo, para decirles que pide y se te dará, porque todos los sueños se pueden hacer realidad. A toda la gente de Telemundo.com, soy Eileen Mujica y les mando un beso desde el fondo de mi corazón. Sigan aquí.